Música Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a hacer la ruta de los Simpsons Hay algo muy difícil para los que somos fanáticos de esta serie Que básicamente nos marcó la vida Es determinar exactamente en qué ciudad está Springfield Incluso hay muchísimas ciudades en Estados Unidos Que llevan precisamente el nombre de Springfield Campo de primavera sería traducido al español Sin embargo, el mismísimo topo se puso a investigar Y se infiere que la ciudad de Springfield es acá mismo Donde me encuentro en este momento En Portland, Oregon Y ustedes miran topo, ¿por qué crees que esta ciudad Lo inspiró a Matt Groening para ser la ciudad de los Simpsons? Básicamente porque él nació y se crió en la mismísima Portland, Oregon Ciudad del noroeste de los Estados Unidos Muy cerquita del estado de Washington Este no es claramente el clima típico de Portland ni de Oregon El hecho de que haya sol en este momento No quiere decir que dentro de un ratito Esté todo completamente nublado La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿Dónde está la casa de los Simpsons? La aposta es que hay una casa de que hicieron igual a la de los Simpsons Que no está acá en Portland, Oregon Está en Henderson Al lado de Las Vegas, en Nevada Estamos en Las Vegas y me dijeron que esa casa de ahí Es una réplica de la casa de los Simpsons ¿Qué dicen? ¿Es posta? Para mí, nada que ver Si nos ponemos a jugar un poquito con la imaginación, sí parece Ahora, la casa de los Simpsons tendría que estar en la avenida Siempre Viva Pero acá pasa una cuestión Y es que todos los nombres que nosotros conocemos en español Y encima en español latino Que nada tiene que ver con el de España Fueron traducidos Y no representan generalmente una traducción literal Entonces, la calle original en inglés es Evergreen Terrace He aquí con ustedes la Evergreen Terrace La avenida Siempre Viva Traducida al español La enumeración de la casa de los Simpsons Es como medio incógnita Siempre fue variando Generalmente se usó el 712 Acá las calles tienen 3.000 Y ninguna tiene números de 3 cifras ¡Chao, amigos! ¡Hasta luego! Acá hay un trabajador que le acabo de decir Que esa calle hace referencia a la calle de los Simpsons Miren por el caminito que me mandó el mapa Una hermosura Segunda parada La escuela Lincoln La Lincoln High School Que es el secundario en el que vino Matt Groening Y ahí están los dibujos de Milhouse De Krusty Flanders Rafa Gorgory Y Bart Llorando Hechos firmados por Matt Groening Originales Es original Es increíble que están teniendo reuniones aquí Con Matt Groening Es como si tienes un reunión importante en la escuela Y estás viendo a los Simpsons Sí, ¿verdad? Esta es una oficina común Acá tienen reuniones Recién tuve que esperar que había unos chicos reunidos Con un superior Que los pedos estaban retando También no hace falta entrar Se puede ver desde la calle Desde una ventana Ahí se pueden ver los cuadritos de los Simpsons Re loco que entré a la escuela Y me dieron acá esta identificación Mis primos Que son de acá, de Estados Unidos Vinieron a este secundario Pero vaya paradoja Que yo terminé yendo en la Argentina A un secundario llamado Abraham Lincoln La media 1 de Banfield La Roca y Pavón Allá en el fondo pueden ver que hay una obra en construcción Era el antiguo edificio de la escuela Que dicen que era muy similar A la escuela primaria de Springfield Y una cosa que no está Porque todavía están reconstruyendo la escuela Se inauguró recién el año pasado Había un pedazo de vereda De acera Que tenía la firma De Matt Groening Y un dibujito de Bart Hecho ahí en el cemento Y que eso lo sacaron Está guardado en un lugar Que no saben dónde Y lo van a poner cuando esté Vamos a decir Oficialmente terminada la escuela Algo que inspiró muchísimo a Matt Groening Para darle nombre a sus personajes Son las calles y lugares de Portland Uno de ellos es el señor Burns Que viene precisamente de la calle Burnside Que es la que tenemos acá Y esta solía ser la calle de los vagabundos Matt Groening jugó con la paradoja De ponerle al personaje más rico de la serie El apellido de esta calle Burns Y el nombre del señor Burns Viene dado por este centro comercial Que está atrás mío Que se llama Montgomery Park Este es un edificio de oficinas De muy alta gama Que toma como referencia A la riqueza del señor Burns Y mezclado con Burnside Que es la pobreza Por un lado rico materialmente Pero por el otro Pobre en lo espiritual Familia, religión, amistad Son los tres demonios a aniquilar Si quieren triunfar en los negocios Acá en la calle Burnside En la calle del señor Burns Hay dos lugares que están espectaculares Y muy vinculados con la cultura de Portland Uno de ellos es Steeps Que es la disquería más grande de todo Portland Sí, de Shakira, cinco pesos Cinco pesos Cinco dólares Oh, menudo ¿Se acuerdan de menudo? Cinco dólares Y así como en esta calle está la gran disquería Está claramente la gran librería Que es Powell Cuatro pisos Todo lleno, 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 lleno de libros Dicen Y no sé si es cierto Que hay un millón de libros en esta librería Las rosquillas que comía Homero Simpson Vienen de acá De Vudú El lugar emblemático Como le dicen acá Las Donuts Dicen que siempre puedes hacer el Homer ¿Es un Homer? Sí, es el Homer aquí El pink No sabía que tenías el Homer Sí Es increíble La rosquilla de Homero Simpson Posta, así la venden, eh Miren Está tal cual es Está re llena Es muy loco Porque los que tenemos más o menos mi edad Treinta y pico Hemos crecido a la par de Maggie Simpson Que en teoría tendría ahora nuestra edad Luego nos sentimos identificados con Bart o con Lisa Y ahora nos sentimos identificados con Homero O bueno, en el caso de ser mujer Me imagino que se sentirán identificadas con March No sé Pero en mi caso personal Totalmente Pansón Cerveza Rosquillas Poca gana de querer trabajar Lo mismo Lo mismo, lo mismo Me falta quedarme pelado Que esperemos que para eso falte muchísimo Creo que el día de mañana ya dentro de poco Voy a terminar siendo como el abuelo Simpson Y contando historias que a nadie le interesarán Esta calle que pasa por el barrio chino de Portland No merece aclaración alguna Esta no es ni más ni menos Que la calle que le pertenece Al estúpido y sensual Flanders ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Que loco vivir en los Flanders Loft Hablarán todos así Tenemos un problema en la calderjilla Faltaría encontrar el lectorium acá Este puente peatonal Se llama de acuerdo al Google Maps Ned Flanders En honor al mismísimo Ned Flanders Opa, esperen un cachito Estas casas tienen ahí Un estilo Simpson No me vayan a decir que no Esta calle tiene a otro de los personajes de los Simpson Personaje menor Que es Kearney Puedo vigilar a sus hijos Y si se pasan de listos ¡Pau! Y luego de la calle de Kearney Está la calle de Lovejoy Que Lovejoy es el nombre en inglés del reverendo Alegría El reverendo Alegría es muy fanático de los trenes Vaya casualidad que en su calle pasa el tranvía Sería muy loco tomarme el tranvía acá En la calle del reverendo Alegría Este es el tranvía de Portland Como se dice en inglés Streetcar Van ahí con su perrito Otra calle más que representa un personaje de los Simpson Es Quimby Street Que es el nombre del alcalde diamante Quimby Paid por por el mayor Quimby por mayor Mayoral committee Re buena onda lo de Mal Groening De ponerle de nombre a los personajes secundarios Los de las calles de su ciudad Es como si hiciéramos los Simpson en Buenos Aires Y a un personaje le ponemos cucha cucha por ejemplo Come gather round children It's high time he learns About a hero named Homer And a devil named Burns Esto es todo lo que tengo para mostrarles de Portland Y su relación con los Simpsons Ahora ustedes me van a decir Che Topo Pero no hay un Springfield en Oregon ¿Acaso no será ahí el Springfield de los Simpsons? Bueno Vamos para allá entonces Bueno estamos acá en el auto Vamos a ir directamente hasta Springfield Estamos a unos 200 kilómetros aproximadamente desde Portland Así que agarramos el auto y allá vamos Y tenemos acá la compañía de mi señora Madrola Buen día Primer lugar por el que quiero ir Es una calle que me quedó pendiente Que tiene mucho que ver con los Simpsons Que es la calle Terwigler ¿Cómo se pronuncia? ¿Vos qué? Chuliver Ahí está Que es el apellido de Bob Patiño Fue traducido al español como Patiño Pero el original es ¿Cómo es mami? Chuliver Eso Tienes que estar atenta Y es como la calle que tiene más sentido de todas Porque es una calle toda sinuosa Toda curva Que por un lado muestra el pelo de Bob Patiño Todo así ondulado Y a la vez es la calle con más accidentes de todo Portland La llamaban la calle de la muerte Y en base a eso pusieron el nombre de Bob Patiño Y su pelo ondulado Y también que Bob Patiño sea un personaje malvado Que precisamente quiere matarlo a Bart Una calle que me quedó pendiente Que creo que va a ser la única Y se los debo Que está del otro lado del río Que es Van Houten Que se refiere al apellido de Milhouse Pobre Milhouse lo dejamos como siempre abandonado Y rezagado Nadie quiere a Milhouse Así que seguimos para Springfield Estamos entrando a Salem Que es la capital del estado de Oregon Que cuando Milhouse dice Me voy a vivir ciudad capital Puede haber sido justamente acá Hemos llegado finalmente a Springfield El sol ha salido nuevamente en esta ciudad Lo primero Lo esperado Murales de los Simpsons en el centro de la ciudad En mayo de 2010 Matt Groening El creador de los Simpsons Dijo Springfield fue llamado Springfield por Springfield Oregon Acá está confirmado Así que estamos exactamente en la ciudad de los Simpsons Por más que estaba basado nada más en su nombre Y después los personajes vienen de Portland Oregon Es acá Esta es la ciudad de Springfield Y Abelly Smith Que es quien hace la voz de Lindsay Simpson En inglés Puso sus manos y sus pies acá mismo Como si fueran las manos de los famosos del Hermitage Pero en este caso de los personajes de los Simpsons Te haría bueno que estén todos los que lo representaron Pero está nada más que Y Abelly Smith Que es Lisa Estamos en el Art Esmeral Center Que es como un centro de arte En la esquina de las esquinas principales de Springfield Y nos dieron todo un mapita Para hacer el recorrido de los murales de los Simpsons Y también otras cosas Y acá adentro tienen el sillón El sofá del comienzo de la escena Fue hecho en el 2007 Y está hecho de fibra de vidrio Y de carbón No sé qué es De fibra de carbono Está muy bueno Está pintado ahí como si fuera la cocina Y acá está el sillón Esto está firmado originalmente por Matt Groening Y acá te pide que los etiquetes Así que los vamos a hacer a Esmeral Art Center Son una banda de murales los que hay para ver en toda la ciudad Vamos a ver si podemos llegar a recorrerlos todos Son como fácil 40 murales o más Más otros puntos interesantes relacionados con los Simpsons Es una ciudad amuralada la de Springfield Y el centro podemos ver es bastante ameno Bastante lindo Es un pueblo lindo de venir La verdad que me siento muy, muy, muy emocionado de estar acá Ahí tenemos un dibujo al estilo Simpsons Que representa a un atleta de la Universidad de Oregon Que está acá en Eugene En la ciudad pegada a Springfield La Shelby Mírenlo a Moe Parece como que está en la entrada de la taberna Y acá cornucopia Springfield.com ¿Qué será esto? Y acá es como todo un pasaje con muchos murales ¿Qué voy a hacer yo como buen topo? Voy a escanear este mapa Se los voy a dejar ahí en los comentarios Por si alguno tiene la dicha, la suerte de venir para estos lados Ahí puede ir buscándolos Igual si van al Esmeralde Art Center Ahí les van a dar toda la información Pero ya lo pueden ir poniendo en el Google Y adelantando que seguramente va a haber todavía más murales de los que hay No están en internet, eh Esto se encuentra acá en persona Bueno, ahora sí va a estar en internet Porque lo está poniendo el mismísimo topo Es muy loco porque los murales son muy nuevos Este es del 30 de diciembre del 2021 Son varios artistas los que lo están haciendo Todavía no hay tantos Pero lo que tiene es que por ahí en unos años Van a haber muchos más murales en toda la ciudad Como que la idea que tienen es La de llenar todo con murales varios Y especialmente murales de los Simpsons, ¿no? Miren qué tremendo que está este de Homero Qué hermoso sábado de flojera Y falta que alguien me diga Topo, es miércoles ¡No! Así esto es yo, eh Y es miércoles Miren, hasta hay una casa prefabricada en Springfield Y al lado, el mural del hombre de las historietas El peor munal de hecho siempre Dice ahí Lisa acariciando la ovejita Y gracias a este capítulo Y se los confieso Voy a contar una verdad Gracias a este capítulo Gracias a esta imagen Yo me hice vegetariano Y un cachito más al lado está Homero con el puerco araña De la película de los Simpsons Y al lado, Pati Selva Hola, ¿cómo estás? Claro, para la gente esto es la vida normal y cotidiana Igual no hay turistas acá No viene nadie a Springfield Soy el primer blogger que hace algo por el estilo, eh Lo tendría que hacer también en inglés Porque ni siquiera la gente de Estados Unidos sabe que Está esta movida en Springfield Mientras yo me fui a recorrer algunos murales Mi madre siguió caminando por Springfield Compró ahí unas pavadas en un anticuario, no sé qué Y ahora paramos a comer unas pizzas Miren lo que es la porción de pizza Es lo de Luigi, podríamos decir Pero se llama Metzaluna La pizza es exquisita Es una pizzería que está hace añares Incluso tienen una foto donde vendían la pizza La pizza italiana, lo decían 15 centavos Miren este de Otto lo que está Y estaba pasando con el auto, lo vi No está en el mapita este Y casi choco por ver a Otto Esto es increíble Estoy en el del reverendo Alegria Y estoy sintiendo el ruido del tren Pueden pasar por allá Que están las vías ¿Se escucha? No, 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 no Esto es algo increíble Miren este edificio de acá Es la estación de trenes de Springfield Ahora no para más el tren en esta ciudad Para en la ciudad contigua En la Yelvib En Yujim Pero se mantiene acá el viejo edificio Con un vagón de carga en su puerta Y acá funciona el Springfield Area Chamber of Commerce La cámara de comercio de Springfield funciona en su antigua estación de trenes Esta estación según lo que dice acá era del Southern Pacific Railroad Y la construyeron en 1891 ¿Ustedes creían que el monumento a Jeremías Springfield no existe? Acá con ustedes Acá mismo, sí, sí, sí En la entrada de Springfield Me estoy tentando en cortarle la cabeza y llevármela Jeremías de Springfield fue Jeremías fue Grande Vamos a ir al próximo destino Que es la Yelvib de Springfield Que es Yujim Que es la ciudad que está al lado pegada Vamos a cruzar ahora un puente Y ahí va a estar la mismísima Yujim Una hermanada al lado de la otra Y bueno, son dos ciudades que se tienen medio pica Springfield es mucho más chica Es tres veces más chica Son 60.000 habitantes Y Yujim tiene unos 175.000 Y el último lugar para visitar El más emblemático de todos Y es la Taberna de Max Que sería la inspiración de la Taberna de Mo Miren esto, la taberna es de 1932 Mucho antes de la creación de los Simpsons Que nacieron en 1987 Tienen la edad del topo los Simpsons Sonó, sonó, sonó Me llaman del bar de Mo En ese buen lugar Me gusta beber alcohol Cuando bebo cerveza no entiendo Porque todo da vueltas y vueltas El mochoclo ultra salado de Copetín Tenés que tenerte las aceitunitas en salmuera Y está muy tentador para llamar por teléfono Y preguntar por Juancho Tazo Pero tenía que buscar el número A ver si está por acá Si me imagino 541-349-8986 Ya muy pregunto El sticker del topo Se dejó esa pieza ahí Hay cuatro veces que queríamos Replicar esa pieza Y yo como No hasta que hagamos algo realmente único Pero sí Es mi canal de YouTube Estoy haciendo un especial Para el Simpsons Oh, genial Ya, so Ticker del topo pegado En la taberna de Max La taberna de Mo Estos son los baños De la taberna de Mo No esperaba otra cosa, eh Una cosa que también existe Que estábamos hablando con mi madre Lo que existió en realidad Es la planta nuclear de Springfield Que era Troya, ¿no? Era una planta nuclear de los 70 Que vos la llegaste a conocer Tenía la forma ahí De la planta de Springfield Pero que fue demolida Hubo todo un movimiento ambientalista Pero en los Simpsons Sigue retratada Como la planta nuclear de Springfield Nos tendríamos que hacer Todo en la barra, ¿no? En la mesa ahí Pero está Está hasta las manos, sí Está Barney Carl, Lenny, Homero Todo Hemos ya salido de Tomar acá nuestra merienda Con un hummus Una coca Y un agua caliente Para mi madre Nada que ver con el bar de Mo Muy anti Tendría que haber tomado una cerveza Pero acá parece que la alcoholemia Es muy estricta Así que dije, no, no No nos vamos a arriesgar Aparte tengo que manejar En ruta dos horas De esta manera Y después de haber hecho Toda la ruta Simpsons Les agradezco Por haberme acompañado En esta edición Miren esto acá Acabo de terminar De grabar el video De los Simpsons Vinimos a dejarle el auto Al primo de mi mamá Está paseando los perros Salimos con él Y me encuentro con esta calle Homer Street Que en realidad se llama No se llama Homer Se llama Homar Omar Pero le pusieron Homer de Homero Es una señal ¿Será que acaso Tiene que ver por los Simpsons? ¿Porque le cambiaron la letra El nombre? ¿O fue un error? Váyanos a ver misterios O por ahí Por este barrio vive Actualmente Matt Groening Primero cruzo Ahora paseando los perros Bueno Ahora sí Tomándome una soda refrescante Y con un día lluvioso ya Voy a despedirme nuevamente De este capítulo De un topo por el mundo Nos vemos La próxima Cuando le canto a Soledad Me siento contento de verdad Porque con su movimiento Inspiración ella me da Por eso le digo Negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorá Mi negrita linda Soledad Con su pollera colorá ¡Bravo!